El 24 de diciembre, Alex y Pancho se fueron a jugar al escondite. A continuación, Alex, en el camino del bosque, llegó a la ciudad Gaturguga y encontró el mar de Praga. Después, el loco de Harry dice encontrar un dragón dragón. Miguel Estrobo y los tres cerditos contaban los mejores clásicos griegos y latinos para la medianoche en la luna, en el castillo del rey Sisebuto, mientras se daban un festín de fruta. La familia animal estaba en la fiesta del roble parlantín sin familia. Cantaban la canción de Roldán. Don Quijote de la Mancha, el soldadito de Plomo y Teresa de Calcuta resolvieron el caso del grito en la sala de profesores. Después, cogieron el traje nuevo del emperador y lo guardaron en la casita de chocolate para poder irse al viaje al centro de la tierra. Allí, las sombras de manos descantaron las aventuras de Don Quijote de la Mancha. Fue una vez una bruja que se llamaba Tiburcia, gozando con sus escobas voladoras. Entonces, quiso matar a los tres cerditos junto a la caperucita roja. Pero, de repente, apareció el capitán Calzoncillo, lo rescató y se fue a una china, su país de origen. El hada franguesa quería saber el porqué de las cosas y fue a preguntar a los buscapistas. Ellos les enseñaron el cuerpo humano. Después se encontraron con una vaca que metió el último gol del partido de los animales. Sus amigos estaban en una casa vacía. Tenía la altura del monte Brest. Parecía un castillo en guerra. Solo con mirarlo ya te daba pesadillas. Entonces, aparecieron unos lobos. Teo y sus amigos se escondieron en las sombras. Después de unos instantes, escucharon aullidos. ¡Eran diez lobos! Teo salió corriendo y dejó a sus amigos atrás mientras corría el aire del viento que pasaba por el pelo de Teo. Alex y Pancho y Úrsula el alibélule iban caminando en la selva de los números hasta que se encontraron con el cuaderno secreto de Iván el aventurero. Mientras, Mar Martín el conejo iba por el camino del bosque y se chocó con Fray Perico y su borrico, que venían de haber estado medianoche en la luna. Se encontraron con la anciana que vivía en un tío vivo y les contó cómo convertirse en un príncipe azul en diez lecciones con la ayuda del sobrino del mago. Antes de un beso de desayunar, Kika, Superbruja y la momia lanzaron el hechizo fantasma para encontrar a un ratón fugitivo llamado Ralph, Mumu, asombrosas aves tropicales y asombrosas aves de presa para jugar al escondite. Mar y Martín el conejo y el último moicano se escondieron en el país de las cien palabras para encontrar el libro de invierno, del superhumor, cantar canciones tontas y encontrar el detectivo esqueleto. Viaje a la luna. Érase una vez un hombre que tenía una coneja llamada Marcela, que era bella y bestia. El príncipe desemoriado olvidó el secreto de la familia Tenebrax. Llamó a su amigo el capitán Calzoncillos para irse rumbo a la luna en la medianoche. Había una hada frangüesa que tenía un amigo en la selva, que se leía 365 fábulas al año con su amiga Bárbara, la de las barbaridades. Una tarde fueron los tres al circo. De vuelta a casa se encontraron una estrella verde que les llevó a la casita de chocolate. Dentro vivían dos niños que estaban muy tristes porque su amigo Nemo había desaparecido y aunque le buscaron, no le encontraron. Todos juntos fueron busca al desierto y encontraron a los forasteros del tiempo y pasaron una apasionante aventura. Pero hace una vez una ciudad llamada Gaturbuga. En la ciudad estaba llena de fábulas. En la ciudad había una cueva llamada la Cueva del Corazón, que la protegía el soldado de Promo. Había un niño llamado Oliver Twitch que siempre intentaba entrar a la cueva para averiguar qué había dentro, pero nunca lo conseguía hasta que un día pudo entrar y donde había un bosque donde había una bruja siempre contaba cosas para leerse, poesías y chiligotas. La bruja se convirtió en una grana y por eso nadie volvió a entrar nunca más. Era así una vez el duende y el robot. Estaban locos por el fútbol, pero querían ser héroes. Y se preguntaron qué necesita para ser un héroe y decidieron hacer una aventura espacial, donde conocieron a Robinson Crusoe, que era un visitante del atardecer. Cuando ya era medianoche, en la luna, decidieron volver a casa. Y encontraron a Miguel Strobo, que les invitó a una fiesta bajo el cibelo. Y decidieron contarle la historia del hombre y civilizaciones de la América y Don Quijote de la Mancha, que se convirtió en una mumia. Fin. La luna. Era hace una vez un hombre que tenía una coneja llamada Marcela, que era bella y bestia. El príncipe dememoriado olvidó el secreto de la familia Tenebrats. Llama a su amigo el capitán Calzoncillos para irse rumbo a la luna en la medianoche. Nemo no paraba de tener pesadillas y pesadillas. El viejo le dijo, ¿qué necesitas para ser un héroe? Diez cuentos de lobos, un árbol de chicle y averiguar el secreto del gran río. Y así Nemo fue un gran héroe. Querido Max, ¿qué se necesita para ser un héroe? Encontrar el cuaderno secreto en la sombra a medianoche en la luna. Conquistar a la princesa muda, descongelar el corazón de la reina de las nieves y conseguir que el ratoncito pérez de chocolate en vez de monedas. Billy Face, una niña loca por el fútbol, tuvo una pesadilla. Fue una noche en la torre del terror, donde le cortaron el brazo a Don Quijote de la mancha y apareció un mago por casualidad. Le dijo... Él le lanzó un hechizo, ¡abra cadabra! Y le convirtió en una lagartija. Y dijo, ¡no eres una lagartija! Y se fue a continuar el viaje al centro de la tierra. Y cuando se despertó Billy Face, vio un montón de juguetes. Y tuvo la decisión de que juegue con su hermana para jugar juntos. El pequeño Otto ha desaparecido en la India. Y Teo y sus amigos lo buscaron. Se les unieron los indios del Amazonas y por último nosotros los jóvenes castores. Primero buscamos en la piedra que arde, luego en el bosque. Y nos encontramos al dinosaurio Dormilón. Luego buscamos en la calle de Encolores. Y encontramos un rinoceronte detective que encontró a Otto. Y todos nos fuimos a jugar. La conejita Marcela y Marmarti tenían que encontrar a Ursula y la Lebelum a medianoche en la luna. Pusieron rumbo a la luna. Mientras se comían un festín de fruta, Cleta y yo planeábamos la venganza de Misifú. Con Alex y Pancho tenían una misión. Encontrar al rey de los cómics. El niño que siempre decía que sí, estaba sin familia. Y cada noche tenía pesadillas. Con la playa del fantasma y la noche en la torre del terror. Vivía en el ojo de nube. Y a veces veía sombras que se movían. Y llamó a Nana Bonilda come pesadillas. Para que le quitara la pesadilla, las pesadillas. Y se mutó en abeja, mosca, araña y niño. Y nunca más tuvo pesadillas porque él es una pesadilla. La princesa muda le contó a Cleopatra. ¿Me cuentas un cuento? Dijo Cleopatra. Como tengo solo siete cuentos, le contaré un cuento cada día sobre las estaciones. Después de contar un cuento, le dijo a la princesa muda. Por fin, cuéntame otro después de contarle el último cuento. Le dijo Cleopatra a la princesa muda. Venga, buenas noches, que si no, no descansas. Teo, en el día del libro, y su hermana Maleficia, ya no creen en cuentos de hadas. Entonces, Marcela, su mejor amiga, una conejita, le dijo que fuera a una escuela de piratas. Y Alex y Pancho le contaron siete secretos de un maul lleno de dinosaurios para escapar de la escuela. El fantasma de Canterville era muy amable, a pesar de su nombre. Y todas las noches le contaba al hombre, loco por el fútbol, dos cuentos por teléfono. Los lobos del hombre le encantaban, que el hombre le contó un cuento por teléfono. Un duende a rayas quería encontrar un tesoro infantil bajo la piedra ardiente, que iría por la... guiada por la estrella verde. Luego se encontró a unos ratones que le dieron unos caramelos mágicos. Era así una vez un hombre que tenía buenos modales. Y la araña Teo, al aire libre, que te regalaba mi hermano el ratoncito Pérez, y la princesa Muda, para que no se quedaran atrapados en la oscuridad. En el maravilloso mundo de los animales, el gato sabio de Juanito, los cangrejos y la cigüeña pasaron una tarde de circo. Al acabar, se encontraron un billete para un viaje a la luna. Pasaron la medianoche en la luna, se fueron a su casa vacía, llena de colores, donde se encontraron un baúl lleno de dinosaurios. Era el cumpleaños de Enzo en Hogwarts, y como es de costumbre, había de las mil y una noches, que si te la comías, viajabas al centro de la tierra con pesadillas. Ahí habían monstruos, brujas y fantasmas, peor que el cuento de un esqueleto en el armario. De camino a ver al flamenco y la tarta voladora, los ayudó y dijo, la tarta voladora, dijo, ya somos tres.